En el fondo del mar nació la perla, la alta roca, la violeta azul y en las nubes la gota de rocío. Buenas noches a todos. En primer lugar, darle las gracias por su asistencia esta noche, esperando que sea del agrado de todos ustedes, ya que ese es nuestro cometido. El primer grupo en actuar es el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, podemos decir que fue fundada en 1970, cuenta en la actualidad con 20 componentes. Su vestimenta se denomina Vestimenta de Paseo de Gran Canaria, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sin más preámbulos, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Popolación, sip念atune. Buenas noches. Quite bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¡Pasarúrica! ¡Gracias! Buenas noches. ¡Sabúrica! Entre cantares fui criado Coplas que salen del alma Con cebollero las canto Coplas que salen del alma Con cebollero las canto En marmo lejos nací Entre cantares fui criado Al pie del roque cumbrero Donde el canario cultiva Donde el canario Donde el canario cultiva Voy a escribirle las penas Al labrador que mendiga Voy a escribirle las penas Al labrador que mendiga Al pie del roque cumbrero Donde el canario cultiva A gran canaria le canto Le canto porque es mi tierra Ahí le canto Le canto porque es mi tierra Estas folias de gana Que canta una cebollera Estas folias de gana Que canta una cebollera A gran canaria le canta una cebollera Le canto porque es mi tierra Estas folias de gana Estas folias de gana Hay antiguas Antiguas si deben ser Se la oía yo a los viejos Desde que empecé a crecer Se la oía yo a los viejos Desde que empecé a crecer Estas folias de gana Antiguas si deben ser Buenas noches Como bien ha dicho la presentadora ocasional Somos el grupo folcoico Los Sobrieros de Galdar Y venimos compartiendo escenario Con la agrupación folclórica Ansar de baile De la ciudad de Telde Un placer estar En este municipio Tan versado en folclore Y tradiciones Donde sin lugar a duda También es una de las cunas Del folclore de Canaria Hemos comenzado Con uno de los géneros Más tradicionales Del municipio de Galdar Que es donde somos Estas folias antiguas Y vamos a continuar Con otro de los géneros De nuestro municipio Pero algo más animado Lo vamos a cantar Por una polca mazurca De Gran Canaria Esta es la polca mazurca Es el modo de cantar Esta es la polca que baila Las niñas de este lugar Las niñas de este lugar Las niñas de este lugar Esta es la polca mazurca Es el modo de cantar En Galdar canto la polca En las palmas la folia En Arucas canto izas Y seguidillas en guía Y seguidillas en guía Y seguidillas en guía En Galdar canto la polca En las palmas la folia La montaña es de Galdar Nunca lo será de guía Por eso nuestros vecinos Nos tienen antipatía Nos tienen antipatía Nos tienen antipatía La montaña es de Galdar Nunca lo será de guía Pareces una paloma Cuando por la calle vas Con ese R.M.N.I. A cuantos engañarás A cuantos engañarás A cuantos engañarás Pareces una paloma Cuando por la calle vas Subiendo la cuesta arriba Te vi las medias azules Y más arriba te vi Sábado, domingo y lunes Sábado, domingo y lunes Subiendo la cuesta arriba Te vi las medias azules Sube tú la cuesta arriba Baja tú la cuesta abajo Al que no le guste Que se vaya pa'l carajo Que se vaya pa'l carajo Que se vaya pa'l carajo Sube tú la cuesta arriba Baja tú la cuesta abajo Después de esta polcamazurca Vamos a continuar con otro género del noroeste El noroeste de Gran Canaria En épocas pasadas Fue un antaño Fue un vejel mejor dicho De agrupaciones folclóricas Que dejaron para la historia De géneros tan tradicionales Como los cómodos interpretados Y ahora vamos a hacer Un género que dejó la princesa Guayarmina Esa agrupación del municipio de Santa María de Guía Como son estas seguidillas de Gran Canaria De cual la quieres Ay de cual la quieres Seguidillas me pide De cual la quieres Si de las amarillas o de la verde Ni de la verde Ni de la verde Ni de la verde Ni de la amarilla Ni de la verde Yo quiero que me digas Si tú me quieres Subí a la torre Ay, subí a la torre Subí a la torre Una dama enlutada Subí a la torre A doblar por su amante Que no hay quien doble Danza chandigua Ay, danza chandigua Danza chandigua Haciendo voz de baila Danza chandigua Señores, me despido Con seguidillas Pongan cuidado Ay, pongan cuidado Pongan cuidado Señores, señores bailadores Pongan cuidado Que ya las seguidillas Se han terminado Con seguidillas Vamos a dar un salto Y nos vamos a marchar A la isla de Tenerife Para ofrecerles Uno de los pasodobles Más populares Que recoge El repertorio tradicional De nuestras islas En este caso Los mayores De la victoria de Acentejo Pudieron a conocer El pasodoble malagueño Que la agrupación Forco Cañate Entre otras Pues ha dado a conocer A lo largo de la historia Y que es uno de los bailes También más animados Y característicos Del folclore de Tenerife Niña de los veinte novios Niña de los veinte novios Y conmigo veintiuno Si todos son como yo Te quedarás sin ninguno Y conmigo veintiuno Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De todos mis males Y conmigo veintiuno Y conmigo veintiuno Y conmigo veintiuno En una cara morena En una cara morena Si no han de ser para mí Que se los trague la arena Y conmigo veintiuno Y conmigo veintiuno Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De todos mis males Y conmigo veintiuno Y conmigo veintiuno De todos mis males Mi madre me dio la vida Y tú me la estás quitando Y siempre me la agañando Que sí, que yo te quiero De tú quien lo sabe, de tú quien lo sabe Que tú tienes la culpa ¿Quién es la culpa de todos mis padres? 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 Te quiero porque te quiero Y en mi querer, nadie manda Te quiero porque me sales De los rincones del alma De los rincones del alma Y en mi querer nadie manda La mantilla canaria es blanca y negra Quiero que me la pongan cuando me muera Que me la pongan niña, que me la pongan La mantilla canaria es blanca y negra Por esos mares afuera Navegando me perdé Por esos mares afuera Navegando me perdé Y al despertar de la aurora Tierra canaria llové Y al despertar de la aurora Tierra canaria llové Lana hueta de lino Y el traje negro Era lo que vestía Nuestros abuelos Nuestros abuelos niñas Nuestros abuelos Lana hueta de lino Y el traje negro La izanacia del campo Al pie de las medias La isla nace en el campo Al pie de las mediendas Donde coseñan los quesos De gardaría y de llor Donde coseñan los quesos De gardaría y de llor El red bajo encarnado Tira esta meña Para abrigo del frío Son buenas prendas Son buenas prendas niñas Son buenas prendas El red bajo encarnado Tira esta meña 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 Pequeño presente Para que tenga un recuerdo de nosotros Quienes tan desesperando Quienes tan desesperando Quienes tan desesperando Tira esta meña Tira esta meña Tira esta meña Tira esta meña